El día 26 de septiembre el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid estará presente en la octava edición del Día de las Profesiones, que se desarrollará en Madrid en la Plaza de Colón. Es un momento especial, es un momento muy válido para mostrar, para visibilizar nuestra profesión, para mostrarla, hablar de ella, explicar su configuración, a cuantas personas se interesen por la misma. A chicos y chicas que cursan estudios en secundaria, en bachillerato, en FP, al profesorado también, y a muchas personas, a muchos ciudadanos y ciudadanas que se interesan por esta profesión, por el ejercicio de esta profesión. Estaremos allí con un stand específico, desarrollando distintas acciones en forma de talleres, también participaremos en charlas en el contexto de la organización del evento. Lo importante, fundamentalmente, es mostrar, hacer emerger las características de los y las profesionales de la disciplina que se desarrolla cada día, siempre al servicio de las personas, de las personas más vulnerables, en especial, en especial de todos aquellos y aquellas que sufren cada día. Bien, este es el espacio, este es el momento, este es el lugar, y es aquí y ahora, ahí estaremos, os esperamos, para resolver también cuantas dudas podáis tener en torno al ejercicio de esta bella profesión.